Lo que Bruches 1986 declara o crea como el diagonal de la Europa Central y que de alguna manera genera inestabilidad con las potencias como Inglaterra y Francia que tiene intereses económicos y territoriales en Medio Oriente específicamente Francia y Líbano, Inglaterra y Palestina y Siria que ellos ya tenían intereses económicos de aferra que habían establecido y con la llegada del capitalismo alemán, ¿cierto? o del capitalismo alemán serían afectados. ¿Qué pasa? Hace 1915, junto con la guerra, sabemos que en Berpacha en un juego de fuerza está tratando de ver hacia dónde dar si dar hacia la entente o hacia las potencias centrales y como la entente no responde a sus exigencias él enfrenta al Estado otomano a un golpe de fuerza ¿Y cuál es este? Bombardear los puertos de Odessa en Sebastopol en 1915 lo que de alguna manera va a generar el quiebre del estatus quo que decía el Tratado de San Estejano y la posibilidad de ser atacada Turquía por parte de la entente. Entonces podemos decir como conclusión que el Estado otomano es un renovado objeto de estudio de la historia política y de las ciencias políticas para ver problemáticas contemporáneas. La participación del Imperio Otomano en la Gran Guerra se gesta a partir de la articulación y a la vez contradicción de tres discursos ideológicos antagónicos en su base como una forma de poder sobrevivir pero que solo aceleraron su final que ha estado en 1908 repito, otomanismo, panislamismo y panturianismo terminando este último por sobre los demás la decisión de atacar a Odessa y Sebastopol dieron la excusa a las potencias de la entente para atacar al Imperio ya que la sublima puerta violaba el Tratado de Berlín en 1878 ratificada la Conferencia de Berlín el nacimiento de los Estados Balcánicos necesitaban de la medida del Imperio en Europa y con ello les permitió legitimarse territorialmente y de alguna manera posicionarse a nivel internacional ya que actuaban como pequeñas potencias para Francia y Inglaterra en 1914 era más conveniente que el Estado otomano estuviera en el mando contrario que fue lo que al final se dio por el ataque a Rusia con el fin de completar, en este caso legitimar proyectos futuros y proteger las inversiones en Medio Oriente que se veían amenazadas por la llegada del capitalismo alemán y que de alguna manera favorecía la revitalización de las estructuras del Estado otomano en las provincias árabes y entre 1914 el sistema otomano si bien fue derrotado no hacía el ejército turco puesto que de lo contrario no se hubiese podido fundar la República de Turquía por Mustafa Kemal con respecto a esto tengo que decir que si bien el Estado otomano como dice aquí fue derrotado el Estado otomano el ejército otomano logró o demostró importantes avances militares recordemos que le tuvo un avance anglo-hindú en Kul Alamarna cerca de Bagdad también logró una vez que cae el sistema ambiental y enero presente llegar a la Revolución Rusa logra conquistar Azerbaiyán, Armenia y lo que hoy día es Georgia Georgia, perdón llega hasta Baco, los poderosos petroleros de Baco y de alguna manera el ejército si bien perdió las batallas en Palestina lo que permitió el avance de las tropas inglesas fue este mismo ejército que va a permitir la guerra de independencia y el derrotar a las tropas ocupantes del entente en la Anatolia que en este caso va a ser el ejército griego muchas gracias invitamos a los expositorios a acercarse para la realización de la ronda de preguntas gracias 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 Gracias. La desaparición de la imagen humana a partir de la guerra, o la transformación de la imagen y la guerra. Gracias. Mira, hay una tendencia historiográfica de la imagen contemporánea, defendida por los contemporáneos, lo que siempre me he educado en el ámbito medieval, pues le llamo a los contemporáneos. Hablo siempre de la historia, de la historia de la vida. Los contemporáneos se erigen como los inventores de todo, de toda la historia de la vida. De ellos son los que conocen las metodologías y los demás visten a los santos. Y esto no es así, porque lo que dices de la transformación de la imagen, de la contemporaneidad y a partir del conflicto, es muy interesante como la vanguardia europea recurre una y otra vez al arte más primitivo para inspirarse. Es decir, todas esas figuras deformes, amputadas, bueno ahí escondidos, desde la historia del arte que defienden esto, están copiadas directamente de manuscritos del siglo IX. O sea, no hay nada más expresionista que la guerra que se narra en la miniatura del siglo X, que es el libro de toda Europa, donde aparecen cuerpos decapitados, etc. Lo que no he entendido bien de tu cuestión es la de la desaparición de la imagen. Que cambia la imagen humana, o sea, el cuerpo y la cara empiezan a perderse en la representación del dolor, digamos. Claro, bueno, no está relacionado con la primera representación, pero por ejemplo el guernica, la geometrización de la imagen para expresar el dolor. Pero bueno, en todo caso, esa estética no la inventa la vanguardia europea, sino que la retoma por diferentes vías. Entonces, el mundo africano, el arte expresionista medieval... Y luego voy a pedirles el nombre del historiador. Gracias. Buenos días, una consulta a la profesora Vázquez. Usted mencionó varios recursos para enseñar, en este caso, lo de la primera guerra, el evento de la guerra en sí. A mí me ha llamado mucho la atención si se puede usar el cine, o la imagen, también para transmitir cierto valor en ciertos mensajes. Se lo digo por dos cosas que yo he experimentado, una directa e indirectamente. Yo sé que en el caso de Alemania, a los alumnos de los colegios les pasan el holocausto sin ningún tipo de receta. Lo muestran todo. En Alemania lo hoy en día. Y lo muestran todo, o sea, relatos, imágenes, incluso filmaciones. Y el otro, una cosa más personal, yo tengo un hobby que es grabar muchas cosas del cable, películas, etc. Y tengo una pariente que es profesora de historia. Y ella, sabiendo de ese hobby que tenía, tuvo, pues, preparar un compilado de ciertas secuencias de películas de guerra, para Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. Y yo, bueno, como tenía el hobby, lo hice, seleccioné secuencias. Y ella después se lo mostró en el colegio a sus alumnos y quedaron, desde ese punto de vista, fascinados. De cómo se les mostraba la historia, ya no de ideas, no textos, sino imágenes. Obviamente seleccioné, con los conocimientos que yo tengo, películas que realmente estuvieran bien apegadas a la realidad. Porque todos sabemos que Hollywood muchas veces suplanta y altera muchas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cree usted que sería útil la utilización de secuencias de películas bien escogidas para mostrar ciertas cosas a los alumnos en la enseñanza? La respuesta es sí. Y no es porque lo diga yo, sino que también hay muchas propuestas que se basan en el uso del cine como una fuente histórica para la conducción y aprendizaje. En general, dentro de los recursos, como fuera del texto escrito, el cine es uno de los recursos más significativos. Y en el caso de la primera guerra mundial, de las dos guerras mundiales, pareciera ser que ha habido una tensión bastante alta desde el punto de vista cinematográfico. Yo no lo quise tomar mucho, porque como que vosotros me ríen bien luego y trabajo un poco esa temática, de hecho, en el caso español han aparecido varios libros que están situados como propuestas dinácticas para la enseñanza de la historia a partir del cine, breu, o... Esa película no se probó. En el caso de... Ahora salió el año pasado un texto que tenía que ver con las películas que representaban el sistema de la primera guerra mundial, todo este proceso de revisionismo histórico. Pero sí, hay muchas películas que son muy significativas y que no sólo están como de fuentes extraescolares, porque en los mismos libros de texto se hacen referencia a ellas, sin novedad en el Frente, Sendero de Gloria y otras cosas. ... Yo tengo una idea un poco breve, corta, limitada... Casi todo. Leyendo a Tony Yu, que es un libro que me ha llegado a mí, nunca tenía esta imagen de que el mundo terminaba así como el alemán. Nunca hubo esa percepción para el otro lado. Entonces, a raíz de la entrevista y el propio origen de Tony Yu, que está más hacia la Europa oriental, no tengo ni mucho vista, así como de esa parte del mundo donde Austria y su mundo constituye el centro, sobre todo el fin del 19 y el primer año, y cada vez, a raíz de tu ponencia, empiezo a pensar hoy en la vocación de Alemania. O sea, probablemente después de la modificación, grandes inversiones alemanas, no estaba dentro de mi... que haya ese lado. No sé si... Si Alemania tiene una apuesta como plan, con todos los espáticos de Merkel, hacia ese lado. Siempre la miramos de este lado, del lado... Bueno, es un tema complejo que tenía por seminario, en realidad, para otra ponencia. Yo creo que eso, hay que verlo, si me permiten una metáfora, es como en español. Gracias. Gracias. Gracias.